Siempre los primeros, Champlín y Jaime Moreira Vamos a ver el día Huacayo Ahora, Cruzario Cristóbal Gente, Huacayo Pone, estamos en Chupaca Porque hoy la bajada de reyes de los chapis Estamos acá con Saba, mi hermano Siempre estando en los mejores eventos La verdad, yo te agradezco a ti y a mis amigos Huacayo Pone Por estar el día de aquí con los chapis La familia Simeón se alegrada que se bajaba de reyes Y de lo mejor De todas maneras Pudieron apreciar la gente Las canciones que interpreto les gusta Y agradezco por hoy a todo el público grande Que me mira, que siempre gusta de mi voz Y de mi música Le puedes decir a los padrinos A los que están pasando de fiesta Al gran Chapulín, el dulce Jaime Moreira En realidad, a todo el equipo de los chapis En todas maneras En este momento va a entrar Flor Sinqueña Acabo de bajar del escenario Entra Flor Sinqueña Luego vienen los out Y vienen los chapis El Chapulín y el dulce Y pues, los padrinos es la misma familia Cada año que hacen aquí en Tío Champ Y en el Chapin Y Juan Cayo Pote Porque Juan Cayo Recontra Pote Y Chupaca el día de hoy Está que pone Hoy Juan Cayo Pone Y Zadam Pone Así Ocalio Maima Con la bella Tama